Hola y bienvenidos una vez más a un vídeo informativo del canal Chicos, sin pararnos vamos a ir directamente al tema ¿Qué ha ocurrido este mes? ¿Qué va a pasar ahora el que viene? ¿Qué ha ocurrido en general? Bueno, pues ya llevamos unos meses haciendo estos vídeos informativos Creo que son sanos, aunque no sean algo grandioso, realmente trabajado Creo que son sanos para vosotros, para mí y para en general la comunidad que tenemos aquí en este canal Y creo que es importante dejar algunas cosas claras Entonces, abandono YouTube, ¿vale? Hoy definitivamente me he rendido, lo dejo Y, hey, pretty full, has picado, no, no lo dejo Pero bueno, sí que han pasado cosillas, entonces os comento Lo primero de todo, marzo de pruebas ha terminado Y tiene que empezar algo más si es que voy a seguir con el canal de YouTube Sí, voy a seguir, tranquilo, sí que voy a seguir Pero no vamos a cambiar lo que ha ocurrido en marzo, ¿vale? Abril va a ser una prolongación de marzo Por eso, en vez de hacer marzo de pruebas Vamos a hacer abril pruebas, mil Ya sabéis, el refrán no, bueno, pues eso Es un poco una versión del refrán Pero sí, sí, vamos a probar más cosas Porque me he quedado con mal sabor de boca Porque no me ha dado tiempo a preparar todo lo que he querido Y es que realmente he hecho 12 vídeos únicos en este mes He hecho 12 vídeos que eran especiales Que eran muy distintos a cualquier otra cosa que he hecho Y pues, eh... Algunas cosas han ido bien Algunas cosas me han decepcionado mucho Otras cosas me han sorprendido un montón Y disculpadme que voy a hacer Barra Time Set Day Entonces, ¿qué he hecho? 10 cambios que arruinarían Minecraft ¿Cómo ser mejor jugador de PvP que el 99% restante? 10 cambios que mejorarían Minecraft Ciencia en Minecraft ha vuelto Con radios teóricos de explosiones máximas Y cuál es el mayor daño posible de un solo golpe Los bosses más difíciles de Hollow Knight 12 armas de destrucción masiva en Minecraft Construyendo vuestros comentarios Tutorial en Minecraft Ha vuelto tan bien Cómo evitar que tus mobs mueran Los 10 bugs más odiados de Minecraft Cansado de jugar a Minecraft ¿Y quién es el asesino? He hecho esos vídeos, ¿vale? Son unos 12 vídeos, creo, más o menos Y todos esos vídeos eran pruebas Eran vídeos que... Si no fuese porque era marzo de pruebas Y yo estaba haciendo cosas distintas No los hubiese hecho nunca Vale Cosas que van a pasar Tutoriales no voy a volver a hacer en un tiempo ¿Vale? Era una serie que tenía parada Y de momento, ahora mismo, no voy a hacer un tutorial Si alguna vez, por algún casual, encuentro alguna cosa Haré un tutorial, obviamente La serie no la voy a terminar Y a lo mejor en un futuro, pues, yo que sé Tengo más tiempo o lo que sea Y la retomo Pero... Bueno, pues era una prueba A ver cómo... Cómo iban a... El vídeo Cómo gustaba Y bueno, pues sí Gustó Pero al mismo tiempo no gustó tanto No sé No he recibido demasiado buen feedback O sea, está bien Pero ya Y de repente Con el vídeo de 10 cambios que arruinaría en Minecraft Se ha vuelto uno de mis mejores vídeos en lo que respecta a popularidad Lo cual me crujió completamente la mente Dije What's going on here? I don't know nothing O sea, me quedé en plan What? Pero sí Entonces, claro Es un poco... Es un poco raro Por eso vamos a hacer más pruebas, ¿vale? Vamos a hacer más pruebas Por ejemplo El vídeo de cómo ser el mejor jugador de PvP Que el 99% restante Para mí era un vídeo brutal Pero tampoco es que haya gustado tanto O sea, sí gustó Pero tampoco un montonazo Sin embargo, en ciencia en Minecraft Sí que siento que ha gustado un poco más, tal vez Entonces, vamos a hacer más ciencia en Minecraft este mes que viene A lo mejor hacemos otro o un par de ellos Y, por ejemplo, el vídeo de los bosses más difíciles de Hollow Knight Que me llevó un montonazo de horas de trabajo Pero muchísimas horas No gustó mucho No pasa nada Pero bueno, yo os lo voy comentando Construyendo vuestros comentarios no gustó tanto Pero creo que tiene potencial Y además dejasteis muchos comentarios Dejasteis muchos likes Y es por eso que vamos a hacer un segundo episodio, ¿vale? Vamos a hacer un segundo episodio este mes En algún momento del mes Haremos un segundo Y dependiendo de si gusta un montón De si veo que tiene la misma interacción Pues lo mismo, hacemos un tercero Y así, como son pruebas No es nada Que se quede sí o sí oficial Por así decirlo en el canal Todo van a ser pruebas Pues tampoco pasa nada Simplemente estamos probando terrenos Y el vídeo de quién es el asesino Es un vídeo que tampoco ha hecho furor Pero me parece que es uno de los vídeos más Yo creo, sinceramente, que es el vídeo más divertido que he hecho nunca El vídeo más divertido que he hecho nunca Para mí, lo es Y es que yo creo que es el minijuego de... O sea, el minijuego está genial Y el vídeo, yo creo que también No sé, está mal que lo diga yo Pero realmente le he puesto cariño Y le he puesto empeño Y creo que quedó guay Vale, cosas que se vienen este mes Más pruebas Necesito que ahora mismo Cuando terminéis de ver este vídeo Penséis un momento ¿Qué me gustaría que Rich hiciese en Minecraft? Oiga, este vídeo fijo que le mola a la gente Me encantaría verlo a mí Y voy a dejarlo en un comentario Necesito que me dejéis comentarios Con qué vídeos distintos de Minecraft Queréis que pruebe Por ejemplo, el vídeo de... De cansado de jugar a Minecraft Era un poco un vídeo de opinión Un vídeo de opinión, reflexión Sobre cómo algunos jugadores Dejan de jugar al juego Simplemente por cosas que le pasan en la vida Todos maduramos O todos cambiamos de gustos O simplemente por cambios que hay en game Etcétera, etcétera Y además hacía recomendaciones Intentaba meterle sus gustos Y es un vídeo que yo creo que tiene mucho potencial Y gustó Y ha sido un vídeo que ha gustado mucho Entonces Más que me digáis Rich, yo quiero que hagas una serie con 100 mods Rich, yo quiero que subas UHC de 20 minutos Más que eso Quiero que me digáis un vídeo Separado de todo ¿Vale? Voy a... Quiero probar más vídeos así Que sean... Que no tengan relación Un vídeo con otro Porque, por ejemplo Es que es lo que os digo Ha ido muy bien Ha gustado muchísimo este vídeo Y pues me ha sorprendido tanto Que me gustaría volver a probar algo así Así que si tenéis alguna idea ¿Vale? Vamos a... Vamos a darle caña De todas formas Va a haber otro 10 cosas Que... Eh... Muy pronto No sé cuándo Pero pronto Nada más empezar el mes En la primera semana Lo vais a tener Probablemente Y eso es lo que os quiero decir Gracias de corazón Por permitirme hacer esto en el canal Sí, soy el dueño del canal Sí, soy el creador del canal Sí, tengo todo... Todo el poder Y... Y todo lo que quiera sobre el canal Lo puedo hacer yo Y no tengo que pedir permiso Etcétera, etcétera Yo sé perfectamente cómo va todo Pero también entiendo Que sois seguidores del canal Que os interesa lo que hago Y que os interesa un poco En general Mi persona Y... Y lo que engloba mis proyectos En este juego O en general en el canal Porque por ejemplo Isaac Tiene un boom O sea He hecho una Breaking Run Que es un... Se ha hecho viral Incluso en la comunidad anglosajona Con eso os digo todo O sea Ya no es solo España Ya no es solo México y... Y... Sudamérica No es solo eso Ya ha sido más Entonces... Claro No es solo Minecraft Quedaros eso en mente Que a mí Desde siempre me han gustado Otros juegos Pero bueno Eso claro chicos Por favor Dejadme ideas Que queréis que haga Que os gustaría ver También si tenéis una idea Que creáis que puede gustar mucho A la gente en general Mira Rich Yo creo que esta idea No es que a mí me encante en concreto Pero creo que puede gustar mucho Decídmela Porque tal vez lo pruebo Porque yo estoy probando cosas Que gusten en general ¿Vale? Estoy intentando que mi comunidad Se vea unos vídeos Que les gusta en general Porque después subo A lo mejor Un tutorial Y a lo mejor Pues lo ve muy poca gente Y no pasa nada Pero también esa gente Pues tampoco interactúa mucho Y... No sé Bueno Un poco aquí de reflexión Como sea Abril Pruebas 1000 Está a punto de comenzar De hecho este es el vídeo Que inicia todo Vais a tener streamings Por supuesto en Twitch Vais a tener por supuesto Los menús en Twitter Yo voy a seguir Haciendo mis pruebas Gente Voy a seguir viendo Cómo va el canal Simplemente quiero Que no se estanque Y quiero seguir haciendo Cosillas Así que... Pues eso Pronto habrá más Cosillas tochas En Minecraft Proyectos Así que Esos proyectos tardan meses Entonces Es un poco... Un poco... Survival por favor Rich súbelo ya Y pues eso chicos Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Gracias por haberme escuchado Por favor dejadme feedback Por favor Eh... Dadme un poco de ideas Y espero que os haya gustado Mucho Marzo de Pruebas He recibido muy buen feedback También Veo que os ha gustado En general mucho Así que Eso me ha hecho sentir bien La verdad Porque he recibido Muchos tweets Y muchos comentarios De Joder Dich es que me está encantando Marzo de Pruebas Si que... Ojalá Marzo de Pruebas Fuese infinito Etcétera O sea He notado He notado más cariño Yo creo He notado más cariño Que en otras ocasiones Entonces Eso se siente muy bien Y os lo agradezco de corazón Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo Y hasta ahora Nos vemos gente Que... Este mes También viene cargadito De sorpresas Creo yo O al menos De vídeos muy distintos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!